Música Mi nombre es Mario Godoy Aguirre, soy el actual director del Museo Escuela del Pasillo de la Ciudad de Quito, compositor e investigador musical. El requinto es uno de los instrumentos musicales de mayor arraigo en la música popular ecuatoriana a partir de la segunda mitad del siglo XX. Conocemos que este instrumento cordófono se dice o se le atribuye la autoría, la creación, al mexicano Alfredo Güero Gil, integrante de los Panchos, como fecha incluso se pone de referencia a 1944. Pero a Ecuador concretamente llega con Guillermo Rodríguez en 1955. Guillermo Rodríguez, integrante del trío Los Embajadores. En el siglo XIX es muy importante mencionar al bandolín. El bandolín es una innovación de la bandola o de la bandurria europea, tanto italiana como española, pero que en nuestro medio los constructores de estos instrumentos logran darle su singularidad, sus características, su propia personalidad. Esa innovación lleva a crear lo que se conoce con el nombre del bandolín. Ahora, aquí cabe mencionarse que el apóstol, diría yo, del requinto, el famoso Guillermo Rodríguez, en sus inicios fue intérprete del bandolín y luego de la guitarra. Guillermo Rodríguez es el personaje central y, como le he dicho, el apóstol del requinto. Pero él en sus inicios, reitero, pues era parte de estas estudiantinas de la ciudad de Quito y luego comenzó a tocar la guitarra y era muy hábil. Alguna vez, conversando con Rodríguez, él me comentaba que el sueño de todo artista en aquellas décadas, en aquellos años, era viajar a México y triunfar en México. Y sin duda, ellos son de los pocos músicos que triunfan en México. Ellos fueron desde Quito hacia México, pero en Vía Terrestre, pasaron por Colombia. Curiosamente, se desvían un poco a Venezuela, Caracas. Ahí Guillermo Rodríguez conoce ya al requinto. Pero nada más. Luego siguen el viaje por Centroamérica, llegan a México, se hacen amigos de los panchos y tantas otras historias muy interesantes. Pero a los que les interesa el requinto, el requinto, pues, ya en manos de Guillermo Rodríguez, se convierte en su identidad, en su apostolado. Porque cuando retorna Guillermo Rodríguez al Ecuador, él es el gran difusor de este instrumento en el año 55. Rápidamente, todos los otros guitarristas de la época, por ejemplo, Pepe Dresner, Carlos Loco Montalvo de Riobamba, el mismo Rosalino Quinteros de Cuenca, y tantos otros, Bolívar Lara, luego Avilio Bermúdez y otros, pues, aprenden de él y copian el patrón. El requinto de Guillermo Rodríguez, hacen copias y se difunde en todo el país. Y tenemos, pues, una época gloriosa. Vemos cómo el requinto se adueña o capta prácticamente la atención. ¡Gracias! Cuando nosotros hablamos de voces, la tesitura de la guitarra no alcanza sonidos muy altos, un registro muy alto. Y mientras más alto es el registro, es más fácil entender el fraseo. Esa era la idea de Farid Gil cuando, él como mandolinista, decidió adaptar un poquito al tiple colombiano, a la guitarra. Entonces consiguió una especie de guitarra, pero con un registro más alto. ¿Cómo se tocaba la música ecuatoriana? Básicamente con orquesta. Y básicamente con orquesta. Y era en los clubs privados, o públicos, en donde los artistas, como el Perico Echeverría, ecuatoriano, era violinista. El Pollo Ortiz era guitarrista. Luciano Vaca es arpista, etcétera, etcétera. Pero el requinto permite obviar toda la orquestación, que es lo que sucedía también con la música colombiana. En la música colombiana, y la salsa después, ya en los años 70 con la Fania, se ejecutaba con música, o sea, con músicos de orquesta. Pero en cambio, cuando ya entró el piano, en vez del tiple, en vez del tres, entonces la orquesta se redujo. Cuando tú sacas la orquesta ecuatoriana, sacas los vientos, sacas el piano, como Inocencio Granja, tenemos ahí Carlos Bonilla. Cuando tú sacas todo eso, y le pones el requinto, le das nuevos aires a la música ecuatoriana, un nuevo impulso. ¿Y por qué? Yo entendería que gracias a su tamaño, es factible realizar mayor digitación, hay espacio para mayor virtuosismo, especialmente en la interpretación de los pasillos de la época, como también de los pasacalles. Y permite que los ejecutantes, los intérpretes de instrumentos, se luzcan, hagan mayores espacios creativos, con mayor digitación, con mayor virtuosismo. ¡Gracias! ¡Gracias! El pasillo en el siglo XIX, por sobre todas las cosas, fue un género musical bailable. Reitero, su génesis, su referente mayor, es el vals europeo, centro europeo, en tres cuartos. El pasillo también está en tres cuartos. Era bailable. Y justamente eran las bandas de música, las bandas militares, en las retretas, las mencionadas estudiantinas, con los bandolines, bandolas y guitarras. Y luego ya en el siglo XX, primero con la discografía, Ecuador tiene como referencia, como fecha de referencia de la discografía ecuatoriana, Antenor Encalada, a partir de 1910, que coincide también que en ese tiempo la Víctor propicia grabaciones de igual manera de nuestros artistas populares en 1910. Y ahí ya vamos a escuchar una serie, una preferencia, un alto porcentaje de grabaciones, de pasillos. Evidentemente, cuando llega un género musical al Ecuador y gusta y pega, entonces lo que hace el ecuatoriano es acomodarla a su forma, crear en torno a eso. Por ejemplo, la cumbiamba. La cumbiamba, que es como una cumbia rápida o paseadito, rápidamente se afinca en el Ecuador y de ahí tenemos nosotros la música de Gerardo Morán, por ejemplo, ¿no es cierto? De Don Medardo y sus players, la música ecuatoriana ha tocado como cumbia, entonces ahora se cree que eso es música ecuatoriana, pero es fusion. Entonces, el pasillo así mismo llega en el siglo XIX al Ecuador, pero este brinda muchas posibilidades armónicas para hacer arreglos, contrapuntos, etcétera, y llega y gusta, ¿no? Se hacen composiciones en torno a esas que se llamaban danzas colombianas antes en el siglo XIX y que luego vienen a ser pasillos. Y poco a poco va ganando espacio lo que se conoce el pasillo canción. ¿Qué es el pasillo canción? El pasillo canción es aquel pasillo que da preferencia, que da espacio a la letra, que da espacio al poema, al poema romántico, a la poesía que estaba de moda en aquellos años. Por ejemplo, en el caso de nuestro país, los poetas decapitados, a un medardo Ángel Silva, El alma en los labios y tantos otros hermosísimos pasillos. Y con mayor razón, en 1925, el 27 de febrero, en Riobamba se funda la estación El Prado que normaliza sus programaciones en 1929, junio de 1929. Ahí, otra vez, como gran personaje, Carlota Jaramillo, que era profesor en Ambato, iba a cantar en la estación El Prado. Por sobre todo, pasillos, se crean nuevos pasillos. El pasillo Sombras de Carlos Brito Benavides y de la poeta mexicana Rosario Sansores. O los pasillos de Ángel Leonidas Araujo, su cuñado, o de su esposo, Jorge Araujo Chiriboga, por ejemplo, el pasillo Sendas Distintas. Y se da preferencia a la poesía, se da preferencia a la letra y el pasillo pues va aumentando en popularidad, se va adueñando del paisaje sonoro ecuatorial y de los, en el caso de la estación El Prado, de los escuchas de toda Latinoamérica. de la estación El Prado, Música ¿Cuál es el origen del pasacalle? El pasacalle tiene como fuerte referente en su génesis a la polca europea. La polca surge en la segunda mitad del siglo XIX en la propia Europa y se difunde con gran popularidad y se convierte en un baile de gran apogeo. Y como les he mencionado en las primeras grabaciones de 1910 de Antenor Encalada, de la Columbia Records, de la Víctor, vamos a ver que en sus catálogos hay una gran cantidad de pasillos y también de polcas. Nuestros compositores ya hacían sus polcas y así los llamaban polcas. Y las bandas y los cantantes populares cantan y graban polcas. Ese es el referente mayor. Y ese es el término que se mantiene, por ejemplo, en el Perú hasta ahora. La polca en compás de dos cuartos. Cuando nosotros hablamos de los años 40, a alguien se le ocurre no hacer la polca como lo hacen los peruanos, porque no hay esa disponibilidad. Entonces, el requinto, que tiene una voz aguda, que acapara todo el centro de la composición y de la ejecución, es el instrumento perfecto que tú puedes llevarlo a dar una serenata, tú puedes llevarlo a un club, porque no vamos a hablar de conciertos, porque eso no es la idea del requinto. Entonces, el pasacalle se vuelve algo endémico del Ecuador, pero escuchándose justamente con el requinto, de tal manera es ese impacto que tiene el pasacalle que se deja a un lado los violines, el piano, el bajo, por ejemplo, los saxos, etcétera, etcétera. Entonces, la respuesta a todo esto es que se ha vuelto endémico, o sea, el requinto volvió endémico el pasacalle y lo hizo único en toda América. Lo importantísimo del pasacalle es que en esta época, a fines de los años 40, que son tan dolorosos, comienza a tomar fuerza. Y también coincide con los años en que la radiodifusión comienza en ascenso y a la gente comienza a tener su radio y era el medio en el que escuchaba su música. ¿Y qué se escuchaba? Eran muchas veces programaciones en vivo, la radio Quito, por ejemplo. Y esa emisora con artistas en vivo cantaban una infinidad de pasillos, una infinidad de pasacalles. Era del mundo mestizo. Y nos daban, pues, autoestima a los ecuatorianos. Entonces, de sentirse orgulloso de ser guayaquileño, madera de guerrero, de ser río bambeño de pura cepa, de ser ambateño y todo aquello. Entonces, esa es la fuerza, en este caso, del pasacalle. Lo que nos da identidad, que nos da orgullo, que nos da ese sentido de pertenencia. Y reitero, ya para fines de los 40, va tomando fuerza en el país este tipo de géneros musicales. Hay una gran difusión en las emisoras de la música popular mestiza ecuatoriana, especialmente de estos géneros. El sabor, el sentimiento se logra cuando en el requinto se toca doble cuerda. Hay que aplicar también la pulsación y la limpieza del sonido. Esas características son las principales para expresar sentimiento en la interpretación. Más o menos sería utilizando la doble cuerda de esta manera. Por ejemplo, en el famoso pasillo del aguacate. Es la pulsación, el vibrato y una que otra apoyatura. Eso es lo que da el color de la música nacional ecuatoriana. A lo que hablábamos del pasacalle, en cambio, es un poco más alegre y hay combinaciones digitadas en chulla cuerda y a doble cuerda. Por ejemplo... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Las agrupaciones musicales del Ecuador lo que buscaban era hacer imitaciones de esa música que escuchaban y que la radio difundía, ¿no? y ahí iban surgiendo formas musicales ecuatorianas. Entonces, luego las radios fueron desplazando la música que ellos recibían desde otros países porque era difícil de llegar, era muy caro, se rompían los discos, habían impuestos, había imposibilidades, ¿no? Por eso es que en el Ecuador existen tiempos de zarzuelas, de allí aparece Carlota Jaramillo, vienen tiempos de música argentina, tangos, milongas, cuando Gardel pasaba por aquí en los años 20s y 30s, existen tiempos de música mexicana, bueno, en fin. Entonces, las radios lo que buscan es presentar programas en vivo. De ahí nació Julio Jaramillo, Benítez Valencia, nace Carlota Jaramillo, ¿y qué es lo que van a tocar ellos? La música de aquí, pues, pero con influencia de otro lado, por ejemplo, el Foxtrot, ¿sí? Entonces, nosotros hablamos de Foxtrot incásico, ya, entonces el Foxtrot viene ya, viene de otros países, de Argentina en especial, porque ahí habían las grandes orquestas. Entonces, no existía globalización. Ahora tenemos globalización. ¿Quién escucha la música ecuatoriana en el YouTube? Solamente alguien que sea de la vieja guardia, porque en la nueva guardia tú quieres escuchar lo que está de moda, y cuando tú prendes las radios, ellos te pasan la música que a ellos les pagan para que te pasen, ¿no? O sea, es naturalmente. Si haces un disco, pagas mil dólares y te están pasando tres, cuatro, cinco veces, te hacen entrevistas, y entonces ya existe esta cuestión del marketing, ¿no? La globalización atenta, atenta contra los valores propios que son endémicos, porque la música te identifica. La música es la que te diferencia de un peruano, de un mexicano, de un colombiano. Entonces, el momento en que tú agarras una forma musical colombiana y metes melodía ecuatoriana, entonces ya estás haciendo una fusión. Un ejemplo. En vida, que me quisieras, en vida. Ese ritmo es una cumbiamba colombiana setentera, pero es buena para bailar, ¿sí? Es buena para bailar. Entonces, a la gente muy poco le interesa la identidad nacional, ¿sí? y más que el gusto que tiene, ¿no? Muchos son los intérpretes de Requinto que se han destacado en los últimos años, en las últimas décadas. Los mencionados Guillermo Rodríguez, Rosalino Quinteros, segundo bautista, polifacético, muy hábil. Tendríamos también a Bolívar Lara, a Avilio Bermúdez, al mismo Pepe Dresner, que hizo muchas grabaciones a inicios de los años 50, a los hermanos saltos, destacando a Humberto y a Rodrigo como hábiles intérpretes de este instrumento. Luego tenemos a tantos otros un poco ya más contemporáneos, al Chocolate Eduardo Morales, tenemos también a Marcelo Sánchez, a Víctor Armijos, y a él también se lo debe mencionar que ha propiciado una serie de festivales del Requinto. Eso es muy importante porque esto ha ayudado a mantener a que nuevos jóvenes estén en la palestra y sigan interpretando. En Río Bamba tenemos a Guillermo Merino, tenemos a tantísimos otros, a Carlos Loco, a Víctor Hugo Terán, y también yo creo que a estas alturas vale mencionarse a Naldo Campos, muy hábil intérprete, gran compositor, pero por sobre todo ahora a él se debe la presencia, la vigencia, la producción o la enseñanza a nuevos jóvenes. En la Escuela del Museo del Pasillo de Guayaquil, en la Escuela Nicasio Zafadi, existe una cátedra de Requinto y el maestro de este instrumento es Naldo Campos y tiene también sus frutos, nuevos valores, nuevos grandes intérpretes y eso es muy bueno para nosotros, para el país. Y aquí en Quito también, aunque es relativamente joven, la Escuela Nicasio Zafadi tiene 11 años y la Escuela de Quito, la Escuela del Pasillo, donde también hay clases, hay la cátedra de Requinto que lo dirigen entre otros, el maestro Eduardo Chocolate Morales y Wilson Pérez, apenas tiene dos años, pero igual ya tenemos a jovencitos que están ahí tocando y eso podríamos decir que hace que este género musical o que este instrumento musical esté vigente en los géneros musicales mestizos, concretamente en el pasillo y en el pasacalle. Entonces acá lo que hace falta es una política, una política para que se puedan transmitir los conocimientos, inclusive los requintos que ya van quedando, ya no hay muchos ya y hay jóvenes sí, pero la escuela se debería pasar, en especial la música tradicional como era, como es. Entonces yo creo que la pasión debe nacer de la misma juventud, pero sí debe ser ayudada por este sistema, tal vez de la empresa privada, que es muy necesario y también del Estado. Algo parecido se hizo con el Museo del Pasillo, donde se fue invitado también como padrino y como profesor para transmitir la forma popular de tocar requinto. La mayoría de los requintistas de aquí en el Ecuador no son estudiados en un conservatorio, es aprendido de oído, pero es una forma tan especial que es parte de nuestra tradición. Entonces no hay escuelas, no hay donde el joven pueda ir a aprender, en las universidades no hay y estamos en un problema porque yo fui invitado a la Universidad Central para que yo transmitiera mis conocimientos, pero por la ley que dice que debe haber un título de tercer nivel, no se puede. entonces ¿cómo aprende? Tendría que haber que crearse. Hubo una ley pero que quedó ahí a medias en que se iba a dar un reconocimiento a los artistas de trayectoria de música popular para que puedan acceder a un título y puedan transmitir en las universidades. Si no, quedan en las universidades, dan otro tipo de música. Entonces evidentemente si es que no existe una política firme va a desaparecer las formas musicales de ecuatorianismo porque la gente ya no conoce, ¿no? Ya, por eso es que investigaciones como estas son muy importantes. Estas investigaciones están sobre leyes y sobre reglamentos. ¿Para qué? Para decirle a los tomadores de decisiones mire, si usted no cambia las políticas nuestra identidad va a desaparecer. Pero mira cómo van afincándose algunas cositas, ¿no? Por ejemplo, el pasillo romance de mi destino es la canción de los marinos, ¿no? Entonces el marino desde que entra a la escuela militar o la escuela de grumetes ya aprende y entonces eso le da identidad y cada vez que escucha le hace afincarse más. No en cuanto al Ecuador, sí en cuanto a su arma que es la armada, ¿no? Entonces resumiendo todo esto, la globalización y la falta de políticas ha hecho que estos nuevos ritmos fusionados y pasajeros ¿no? hayan hecho de lado a las formas musicales de ecuatoriana. ¿De qué forma podemos paliar nosotros esta situación de la globalización y la falta de arraigo? ¿Cierto? Ya. Es a través de la motivación primero la motivación. Cuando tú, siendo ministerio de educación, fomentas concursos de música nacional en los cuales el primer premio, digamos, una guitarra de concierto, ¿no? Entonces un niño, digamos, de 12 años te va describiendo la biografía de Francisco Paredes Herrera, por ejemplo, cuáles fueron las obras, te hace escuchar grabaciones, canta algunos temas, hace una crítica sobre eso, entonces tú ya le estás encaminando para que toda la vida se dedique a esto. Y es el caso tuyo mismo, Pablo. Yo te veía de niño, de chiquito, tú venías con una guitarra pequeña y estabas con nosotros mientras practicamos. ¿Cuál es el secreto de que tú estés haciendo una investigación como esta tan importante? Uno de esas es que de niño estabas absolutamente motivado, luego empezaste a tocar, después ya conocías las obras, ¿no es cierto? Y eso que pasa contigo pasó también conmigo. Yo empecé por la música clásica, pero luego comencé a tocar con un maestro ecuatoriano de la guitarra y entonces me decía vamos a tocar este repertorio, todo era de música ecuatoriana, entonces así aprendí a tocar y eso se llama la motivación. Y la gente que tiene ese afán por el requinto que luche, que vaya, ahora hay centros de aprendizaje como el Museo del Pasillo por ejemplo, que está suspendido por la pandemia, o sea que hicimos un año y donde ya los chiquillos aprendieron y ya están en los escenarios con los pocos conocimientos que adquirieron, ya están dando sus frutos. Entonces yo creo que se debería eso no solo hacer aquí, sino en todo el país. Guayaquil, sí, en Guayaquil ya hay, hay una entidad municipal donde sé que el maestro Ronaldo Campos, un gran requinto del Ecuador, está enseñando y transmitiendo sus conocimientos a la juventud para mantener el sabor nacional, tradicional. El Museo del Pasillo de Quito ha presentado en el mes de marzo de este año a la UNESCO que el género musical pasillo sea reconocido como patrimonio de la humanidad. Ahí tenemos un compromiso de todos que para que siga vigente el pasillo es importante la salvaguarda. ¿Y dónde está la salvaguarda? En las escuelas. Y en estas escuelas del pasillo la presencia del requinto siempre va a estar. Va a ser el instrumento estrella, va a ser el instrumento que tiene gran aceptación y eso asegura que tengamos requinto para largo. Entonces, el requinto llegó para estar con nosotros para prácticamente la segunda mitad del siglo XX ser el instrumento predominante en la música popular ecuatoriana en general y de manera específica en la interpretación de pasillos, pasacalles, aguanitos, albazos, todo este género de músicas mestizas. y de manera Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video